En varios puntos de la ciudad de Escuintla se realizan operativos por parte de la PNC, PMT, MP y la SAT, con el objetivo de verificar la aportación de licencias de conducir y la documentación en orden de las motocicletas. Con esto se busca también minimizar la violencia, ya que en los últimos meses son las motocicletas el principal vehículo que utilizan algunos maleantes para cometer sus fechorías. En son de prevención, no solo de violencia, sino que también por parte del cumplimiento como ciudadano que debemos de tener sobre andar con nuestros vehículos solventes y al día. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá, conjuntamente con todas las instituciones, andamos verificando que tengan sus papeles al día, el pago del impuesto al día, que tengan su licencia y personalmente les hacemos la recomendación de que anden portando sus documentos, que su impuesto lo tengan solvente, las infecciones de tránsito las tengan canceladas. ¿Por qué esto? Para evitarse inconvenientes, ya que acá en estos operativos no solo es por prevención de violencia, sino que es para verificar la solvencia de los vehículos. El operativo se está enfocando principalmente en las motocicletas, pero no se descartan también que se estén parando o verificando el estado de los vehículos. Entonces, la recomendación que le tenemos, no solo como institución, no solo como SAT, de que tengan el impuesto de circulación solvente. Esto aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, si bien es cierto que el impuesto lo tenemos para pagarlo hasta el 31 de julio de este año, sí debemos de andar portando nuestra calcomanía. Nuestras autoridades recientemente acaban de confirmar que no es necesario cargarlo físicamente, la calcomanía. Sin embargo, se les hace la recomendación, ¿verdad? De siempre andar portando sus documentos. Esto quiere decir que sí pueden cargar su calcomanía en el teléfono, digitalmente, ya que existen validaciones electrónicas para poder verificar las mismas, que sean reales y no estén adulteradas. De igual manera, ya al tener sus documentos al día, se van a evitar de todos estos inconvenientes. Y estos operativos son precisamente para que ustedes, ciudadanos, estén seguros, ya que todos sabemos que acá en Escuintla el índice de violencia se ha acrecentado. Y pues esto es parte de lo mismo. Y nosotros como institución, pues, son de cumplir no solo con el mandato constitucional que tiene la institución de andar verificando la solvencia de los vehículos, es que también anden tranquilos, ya que si no van a tener inconvenientes con PMT o con PNC, estamos para servirlos. Ahí pueden verificar cualquier noticia con respecto a los vehículos, al pago del impuesto, por medio de nuestras redes sociales. Ha habido algunos inconvenientes con pilotos, más que todo con los vehículos nuevos, que por obvias razones no aportan la tarjeta de circulación y andan en las calles únicamente con una factura y sin placa. Ok, déjenme le explico con respecto a ello. El reglamento de tránsito es bien claro en indicarnos que no podemos circular ningún vehículo si nosotros no tenemos nuestros distintivos. ¿Y cuáles son nuestros distintivos que debemos de portar para poder circular? Número uno, placa de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía. La calcomanía sirve para verificar el estado de pago del impuesto del mismo vehículo. Esto quiere decir que si yo como ciudadano adquiero un vehículo, en este caso una motocicleta, no la puedo andar circulando.